El protagonista del tercer encierro de los Sanfermines ha sido un toro de 595 kilos de nombre jubilado. El morlaco se distanció de la manada y fue abriéndose camino entre los corredores a base de embestidas. Por fortuna solamente ha habido, Carla y Bérgamo, cinco heridos leves, ¿no? Sí, hoy como dices, el protagonista indiscutible ha sido este toro negro que se ha descolgado de la manada y ha embestido contra varios corredores. Pero parece que Sanfermines ha sacado su capote porque de los cinco heridos leves por contusiones, cuatro ya han sido dados de alta. Mañana es el turno de los Fuenteimbro, famosos por su nobleza, algo que han demostrado aquí en Pamplona, por ejemplo, el día del montón de 2013 o el año pasado que se fueron sin ningún corneado.